Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados en frente de esta belleza que es el 2017 Acura MDX con el paquete de Super Handling Oval Drive, también tenemos un carro que es de 6 cilindros muy muy bien para una camioneta, también trae muy buena gasolina que te va a durar de 18 a 26 dependiendo si estás manejando en la ciudad o estás manejando en el highway también tenemos nuestras nuevas luces, tenemos nuestro nuevo radar que fue en el 2017 que ha sido uno de los radares más grandes que Acura ha creado hasta entonces también tenemos una cámara de reversa, tenemos un baúl automático en este carro y tenemos un bonito spoiler que como lo ves lo hace al carro verse muy bien también en el interior tenemos un bonito color y en el exterior como te he dicho antes este carro es muy elegante, muy bien construido en la parte de atrás tendremos un sistema de clima para las personas de atrás y en la parte de enfrente tendremos un sistema climático, un sistema de navegación tenemos nuestra información de teléfono y un sistema de audio también tenemos un sistema de asientos de memoria, volante multifunción, ventanas automáticas también tendremos un bonito quema cocos, un conector para nuestro garaje y como te he dicho este carro ha sido muy bien cuidado por el dueño anterior tiene apenas 27 mil millas, está casi a 28 mil millas está abajo del precio que en el blue book están preguntando lo pusimos abajo de 2 mil 500 dólares si tienes alguna otra pregunta acerca de este carro por favor visita nuestra website que ahí encontrarás un poco más de información el stock number para este carro va a ser 2211 el stock number para este carro va a ser 2211 espero que te haya gustado este video y que tengas un feliz día hasta luego